Con el objetivo de rendir homenaje, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Álvarez de Soto, inauguró con el nombre de Armodio Arias CERJAC un salón contiguo al despacho superior de la Cancillería Panameña. Al nombrar este salón, hacemos un reconocimiento institucional a quien tanto dio en defensa de los intereses panameños, dijo el jefe de la diplomacia panameña. El canciller exaltó el afán del desaparecido excanciller por dotar a la nación panameña de un cuerpo profesional de diplomáticos de carrera, los grandes servicios que orientó al país como embajador plenipotenciario en Ecuador, entre otros.